Nuestros hijos No son nuestros hijos Son como flechas disparadas al universo Podemos esforzarnos en ser como ellos Pero no tratemos de hacerlos a nuestra imagen Porque viven en el mundo del mañana Mundo que nosotros, ni siquiera en sueños Podremos visitar Kalil Gibran Estamos de acuerdo, mi niño Ya niño dejaste de ser Y ya mis ideas y mis gustos Y mis pretensiones no quieres tener Estamos de acuerdo, han cambiado Los tiempos no pueden volver Y para seguir tu camino Soy yo quien debe correr Yo sigo un camino seguro Tú buscas camino ¿Qué hacer? Tú vives el mundo mañana Mundo que no puedo ver Tú tienes todos los caminos y toda la vida Para ir y vencer Yo en cambio Zapatos de la vida Zapatos usados Y yo en cambio Zapatos usados Comprendo la fuerza del río, el vuelo del ave, la lluvia y el sol Comprendo que en tus decisiones siempre existe una razón Razones que aunque no comparta, sé que son motivos de fuerza mayor Razones que debo entender, si han de ser amigos, tu paso y mi voz Lo juro mi niño, a pesar de pesares, no creas que te quiero obligar Quisiera seguir tu camino, pero es muy difícil de hallar Lo juro mi niño, a pesar de pesares, no creas que te quiero obligar Cual cometa peregrino, vuela, vuela, vuela Pero no olvides mi niño Donde aprendiste a volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!